Tras estar en el hospital por cateterismo cardíaco, Marcos Witt tendrá una operación a corazón abierto. Autoridades judiciales de Brasil ordenan a Netflix retirar la sátira en la que se insinúa que Jesús es gay. La iglesia Gilson logra recaudar más de 800 mil dólares para mitigar los daños de los incendios en Australia. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Feliz Jueves, a todos bienvenidos a MC Digital. Yo soy Estefani Sánchez. La justicia brasileña ordenó el miércoles a Netflix quitar de su programación el polémico especial humorístico de Navidad en el que se satiriza a Jesús insinuando que él es gay. La decisión se dio tras el pedido de la Asociación Centro Don Bosco de Fe y Cultura, una organización civil católica que argumentó que la honra de millones de católicos fue agraviada por la emisión del programa. Benedicto Abicair, el juez que firmó la resolución, dijo que la retirada del programa es benéfica no solo para la comunidad cristiana, sino para la sociedad brasileña mayoritariamente cristiana. La decisión de la justicia se produce en momentos en que algunas organizaciones civiles dicen vivir una guerra cultural desde que el conservador Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Algunos grupos han dicho que la banda conservadora de Bolsonaro puede conducir a un escenario de censura y privar de fondos proyectos artísticos progresistas. El cantante Marcos Witt anunció que tras estar en el hospital por un cateterismo cardíaco, los médicos indicaron que deberá realizarse una operación a corazón abierto. Witt dijo que fue diagnosticado durante un estudio de rutina e inicialmente se le realizó procedimiento de bajo riesgo. Sin embargo, tras la operación de ayer, el cantante publicó en sus redes sociales que deberá realizarse el procedimiento a corazón abierto para corregir el funcionamiento. También indicó que se encuentra estable y agradeció a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Sin duda vamos a continuar orando por el cantante Marcos Witt y también le pedimos a usted orar por él. Desde autos hasta sillas de plástico se convirtieron en camas temporales para cientos de familias que perdieron sus hogares en el suroeste de Puerto Rico luego de una serie de sismos que sacudió la isla, uno de ellos catalogado como el más fuerte en el siglo. El terremoto de magnitud 6.4 que remeció el territorio estadounidense justo antes del amanecer el martes dejó a más de 250 mil personas sin agua y otro medio millón sin electricidad, lo cual también afectaba las telecomunicaciones. Otra réplica de magnitud 4.7 sacudió al territorio el miércoles cerca de la costa sur de la isla con la misma poca profundidad que tuvo el sismo del martes. Más de 2 mil personas estaban albergándose en refugios del gobierno en el suroeste de la isla mientras el presidente estadounidense Donald Trump declaró un estado de emergencia y la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez activó a la Guardia Nacional. El pastor puertorriqueño Otoniel Font nos envió las siguientes declaraciones. Bendecido, les habla el pastor Otoniel Font desde Puerto Rico. Gracias a Mundo Cristiano por estar pendiente de lo que está ocurriendo en nuestra isla. En estos días ocurrieron unos temblores, unos sismos en el sur de Puerto Rico que afectaron toda esa región, toda esa área. Varios edificios colapsaron, varias personas fueron heridas. Se ha reportado una persona muerta a causa directa de este sismo. En general hay un poquito de histeria y de confusión ya que en Puerto Rico no es algo común, no es algo usual. Han habido ciertas alertas de tsunami, las cuales fueron desactivadas a los 20, 30 minutos. Así que realmente en este tiempo hay un momento de calma en nuestra isla. El gobierno está tratando de hacer lo mejor posible. Las iglesias se están moviendo y movilizando también para ofrecer la ayuda necesaria. Por ahora lo único que le estamos pidiendo en general a todos los puertorriqueños, primeramente es oración, dedicar este tiempo al Señor para orar, para la protección de nuestra isla y de las familias y de las vidas que tenemos allí. Y así también le pedimos a todos los que aman nuestra isla, a toda esa gente hermosa del mundo que ha visto la mano de Dios sobre los puertorriqueños, que oren por nosotros y que nos mantengan en oración. Hoy le pedimos al gobierno que se mantenga informando constantemente a nuestro pueblo y que la información llegue a los lugares correctos para que nuestra gente pueda permanecer en calma y puedan estar preparados y estar listos para cualquier eventualidad. Muchas gracias a Mundo Cristiano por haberse comunicado con nosotros. Nosotros los mantendremos informados desde Puerto Rico. Le motivamos a continuar orando por Puerto Rico. El pastor principal de la iglesia, Gilson, Brian Houston, ha informado a través de su cuenta en Twitter que han logrado recaudar más de 800 mil dólares para proveer ayuda a las zonas afectadas por los incendios forestales en Australia. El 100% irá a los bomberos voluntarios y a las personas directamente afectadas, así lo indicó el predicador. Esta recaudación se hizo a través de la Fundación Gilson Global Bushfire Relief. El sitio web de la Fundación de Gilson dice que la misma nación en respuesta a la devastación sin precedentes y en curso causada por los incendios forestales de Australia en los últimos meses. El primer ministro Scott Morrison afirma que el problema seguirá aumentando. Hay 27 víctimas mortales confirmadas y en los informes de esta mañana, 2,131 viviendas perdidas. Estoy seguro que a lo largo del día, a medida que se realicen las evaluaciones de los daños, particularmente en Victoria, estos números seguirán cambiando, tristemente aumentando. El clima de los incendios está aumentando en el sur y el este y se espera que crezca a lo largo de la costa este mañana. Más de 1,600 reservistas de defensa están actualmente asignados a operaciones de incendios forestales en todo el país. Música Música Gracias por ver el video.